Aquí tenemos valores a nivel del ciclismo, por ejemplo está su amigo Julio Toroco, está el compañero acá presente, Abel Cocholá, que han sido realmente papel así muy fuerte a nivel del deporte y pues por lo mismo decimos queremos hacer más deporte, queremos fomentar más. Ya que ahora, a Dios gracias, tenemos buena carretera y por lo mismo aprovechamos justamente con la federación y el grupo de nosotros, los amigos del ciclismo de Patún, para fomentar un poco más, para dar buenos ejemplos por decir que los muchachos, los niños pueden hacer un poco más de deporte. Porque según sabemos, que no es fácil traer un grupo de deportistas aquí en Patún de esa magnitud que se va a hacer este ciclo. Es algo fuerte, es algo histórico podemos decir, que Patún está logrando ahora por lo mismo. nos ayuda la carretera, nos ayuda la organización, bueno, yo creo que todos estamos llenos. Son seis patróneros que van a estar recorriendo en esta competencia, competencia muy fuerte, tiene de carácter internacional, van a venir los comisarios internacionales. que nosotros realmente pedimos al pueblo, o a todos los transportistas, que tengas más paciencia, aunque se diga que solo es un día, porque se va a cerrar a las ocho de la mañana, se va a abrir después de la competencia, pensamos como doce, treinta y medio día, se va a poner muchas camileras, para que realmente no haya accidentes, porque por lo mismo, aquí van a entrar con un sprint fuerte, estamos hablando de ciclismo de élite, entonces van a entrar fuerte en el embalaje, entonces no queremos ningún tipo de percance. Por la misma razón, rogamos a los transportistas, que se tomen en cuenta esto, no es de todos los días, al contrario, tal vez les pedimos, que dejan un rato sus actividades, que vengan a festejar con nosotros. Igual, todas las personas que trabajamos de una diversidad, tipo de labores que hay en Patzum, que se lo dejen un poquito, religioso, a lo mejor se venden un poquito, ven a ver, realmente, como decíamos, no es de siempre. Antes, años anteriores, aquí se pasaba la vuelta a Guatemala, la etapa de Zololá a la capital, la meta premio de montaña, de primera categoría, se hacía aquí abajo, en el 87, pero todo mundo salía hasta la meta, igual por aquí se llenaba de coloridos las personas, entonces, esta vez va a ser en Patzum, propiamente, va a ser casi todo el evento es para Patzum, porque igual lo estamos coordinando nosotros como Amigos del Ciclismo del Patzum, y también la Federación y la Unión Internacional del Ciclismo nos da ese acceso para hacerlo. La fiesta deportiva solo es un rato, entonces, queridos amigos, la invitación es auténtico, real para todos y para todas, esperamos que realmente estén con nosotros. Bien, regresamos con Abel Pocholá, quien en otro tiempo fue también protagonista en la cinta asfáltica, montado sobre el caballito de acero, recordar esa historia, recordar esos momentos, es bastante maravilloso para cualquier deportista, y podríamos esperar acaso alguna etapa para Patzum, una etapa de vuelta a Guatemala. Bueno, muchas gracias por esa oportunidad, pues la verdad hay que recordar, es como volver a vivir, y eso también lo estoy viviendo por el momento, pues ya me estoy preparando fuertemente para correr la Vuelta a Guatemala este año, pues yo creo que ese evento me sirve mucho también para sumar kilómetros, ya que ahora me metí de lleno otra vez, gracias también a la Asociación Departamental de Ciclismo, que me ha dado la oportunidad de estar en el equipo, me han tomado en cuenta, entonces el sueño para este año es de correr una vuelta más, y al respecto de la actividad en que estamos, como amigos del ciclismo patzunero, también el sueño más grande que tenemos es de traer una etapa de la Vuelta a Guatemala, y pues yo pienso que el otro año, primero Dios, ya yo ya he hablado con el presidente de la Federación Nacional de Ciclismo, Estuardo Rodríguez, él dice que sí, entonces seguimos trabajando para ya pensar el otro año, si Dios nos da la oportunidad y la vida, pues yo digo que ese sueño va a ser realidad. Interesante el trabajo de ustedes, lo que sí vale la pena ahora, don Abel, es invitar a toda la población, para que se acerquen, las familias pueden estar a la abrida de la carretera desde tempranas horas, porque van a ser tres vueltas, por lo que yo estoy entendiendo. Bueno, sí, cuatro vueltas se va a hacer allá en la nueva autopista, pero ya como yo estoy calculando, como las doce, doce y media vamos entrando ya por Patzún, entonces yo invito a todo el pueblo de Patzún que puedan presenciar esa carrera, esa competencia, pues yo pienso que ya no va a llegar el grupo, unos tres, cuatro, cinco ciclistas que van a llegar al final, pero necesitamos ahí el apoyo para todo el pueblo de Patzún que puedan disfrutar ese evento, ya que, como decía el compañero anteriormente, que no se da todos los días, pues es un día sábado en familia, pueden ir a estar en la orilla de la carretera, pueden estacionar sus vehículos, y para que puedan apoyar allí a los ciclistas que van a pasar, y especialmente aquí ya en la meta, pues que puedan venir toda la familia, todo el que los traigan sus familiares, que puedan estar ahí en la meta, y para ver a los ciclistas, pues aprovechar, porque en la mañana también aquí se va a hacer el punto de reunión, pues tomar algunos recuerdos, alguna fotografía con ellos, ya que son los ciclistas que van a correr la Vuelta a Guatemala, también lo que son los nacionales, los que van a participar esta vez, entonces, solo los podemos ver en la televisión ya en la Vuelta a Guatemala, pero ahora, ya aquí en Patzún, pues pueden tomar algún recuerdo con uno de ellos, pues de los mejores, porque van a estar los mejores, está el actual campeón ahora, el Mardoqueo Vázquez, el de Coaco Luna, y campeón nacional de ruta, que se corrió la semana pasada, y hace 15 días se corrió en la contrarreloj individual, la ganó Manuel Rodas, pues él también estará por aquí, y él ya está clasificado para los Juegos Olímpicos, y es un corredor de alto nivel, pues yo pienso que es una oportunidad para la afición aquí en Patzún, que lo puedan tomar algunos recuerdos con ellos, ahí gracias a Canal 98, por ese espacio que nos dio, pues para nosotros también, fue un gusto de estar aquí con usted, le agradezco muchísimo, a nombre de los compañeros, de los amigos del ciclismo patzunero, pues les agradezamos.